¡Bravo! ¡Bravo! Bien, eh... Miren, estoy desorientado. Bloque 7000, poné... No, es el último, ya está. ¿El último para siempre? ¿Termina TVR hoy? Hay que levantarse a votar en un ratito, eh. Igual, yo voy más tarde. No sé, ¿a qué hora suele ir a votar usted, Paola? Ey, no, según el día. Está bien, pero más o menos. ¿Embarazada ya votó antes? ¿La dejan entrar con el pibe? Esas son las preguntas que hacen. No importa. No, porque yo entro con mi pibe, pero a veces me miran con cara de... Eh, ¿a dónde va ese muchachito rubio? Y claro, según la edad de la criatura. Imaginate si entra Pierre y no puede entrar con el hijo. No, no, no. Cuando empieza a entrar el chico, ya no lo podés llevar más. Es voto cantado, eso es voto cantado. Un peligro. Bien, no va a ser teatro, me imagino, este año. No, voy a empollar. Claro, correcto. Tenemos fecha para noviembre. Claro. Lo cual, este, no este año, pero el año que viene, quizás, ¿quién le dice? Y creo que es más probable que teatro que televisión, después de todo esa maroma. Estoy como, sí, curada de espanto. Pero bueno, y seguimos trabajando con el banco, supongo que alguna cosa va a aparecer. Pero mientras tanto... Sí, 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 continúa la campaña. Correcto. ¿El embarazo es por eso? ¿La obligaron a embarazarse? Diga la verdad. Diga la verdad. Bien. Pero ahora es el momento de su crítica, así que hable bien, porque si no la editamos, dejamos solamente cuando dice gracias. Y bueno, tal vez les conviene. No, qué sé yo. Ay, qué decir. Dicen mucho con los informes. Dicen mucho ustedes. Y es una alegría poder escucharlo así. De pronto hablé tanto esta semana. Una cosa que yo quiero decir. Todo lo que quieras. No tengo Twitter, yo, ni Facebook, ni nada de eso. O sea que, insultos y eso. Espejitos rebotidos. No, sí, no, sí. Me encanta el programa, me divierte. Está buenísimo terminar con esta canción. Me hacen pasar el mal trago del lunes mucho más felizmente. Y decir que yo siento personalmente una alegría que desde hace un tiempito, poquito tiempo, tengo la sensación de poder empezar a ejercer mi voto y todo eso a favor, a favor de algo. Y espero que mucha gente empiece a tener esa posibilidad. Sea cual sea la opción que elija, tener la sensación de poder ir a votar a favor de algo, es maravilloso. Y yo generalmente la experiencia que tuve desde que empecé a votar fue más bien la inversa. Siempre voté en contra. Y sea cual sea la elección que se haga, votar a favor es una alegría y espero que a muchos les pueda empezar a pasar lo más pronto posible. Buenísimo. Muy bien. Muchas gracias por venir. Gracias. No está sola. Víctor Hugo no está solo. No. Lo acompañamos a él también. Y usted tampoco está solo. No, estoy con usted y con toda esa gente que se quedó hasta esta hora mirándonos y que... Primero gracias Paola por haber venido. Y toda esa gente que nos mira y que seguramente va a estar el próximo sábado en esta gala televisiva que hemos dado a llamar... ¡Televisión registrada! ¡Viva! 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 No, gracias por la invitación. No, gracias por la invitación. Bueno Paola, gracias. ¿Cómo le vas a poner? ¿Sabes que estaba entre... No te rías... entre Clara y Tina. Yo me decidí. ¡Te lo juro! Te lo juro. Ya me decidí. Se va a llamar Clara Perfecto, Clarita Los actores le ponen nombres raros Que Vito por ejemplo